Chúpele, chúpele al maguey Báilele, bailele, con los rancheros dorados y los tigres de Sonora En mi tierra los magueyes los plantamos pa' los hombres Olvidar a las mujeres que nos pagan con traiciones Pero chúpale al maguey, pero chúpale al maguey Pero chúpale que salga rica miel Pero chúpale al maguey, pero chúpale al maguey Pero chúpale que salga rica miel Chúpale, chúpale, chúpale al maguey En los tiempos de los náhuac La melicia yo conté Que probara rico pulque Sacado del maguey Pero chúpale al maguey, pero chúpale al maguey Pero chúpale que salga rica miel Pero chúpale al maguey, pero chúpale al maguey Pero chúpale que salga rica miel ¡Báilele, bailele, bailele! ¡Chúpele, chúpele! Cuando saques, ten cuidado No te vayas a picar Con la punta de la penca Que te puede lastimar Pero chúpale al maguey Pero chúpale al maguey Pero chúpale que salga el ricadiel Pero chúpale al maguey Pero chúpale al maguey Pero chúpale que salga el ricadiel Pero chúpale al maguey Pero chúpale al maguey Pero chúpale que salga el ricadiel Pero chúpale al maguey Pero chúpale al maguey Pero chúpale que salga el ricadiel Gracias.